Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este tu espacio, tu programa Pastores con Olor Ovejas. Meditaremos el Evangelio de esta semana, pero también pediremos al Señor que nos dé esos siete dones del Espíritu Santo para que podamos vivir en paz, en armonía, en bienestar. Quédate con nosotros que tenemos mucho, pero mucho más de Pastores con Olor Ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía en tu programa Pastores con Olor Ovejas. Gracias a Dios un programa que surge para orientar, para que los pastores estén cerca de las ovejas y las ovejas, también acompañando los diferentes pastores. Hoy tenemos con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara, hermano y amigo nuestro. Reverendo, bienvenido. Muchísimas gracias Padre, para mí una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes en este gran programa de Pastores con Olor a Ovejas, donde nosotros pues procuramos estar siempre cerca de aquellos a los que el Señor nos ha dado la responsabilidad de acercarnos siempre y de guiar, de conducir hasta el encuentro con Él. De modo que una alegría poder estar aquí con cada uno de ustedes. A mí me da también mucha alegría de ver al Padre aquí porque es parte de esta familia de Televida, está colaborando también en Vida y Sociedad al mediodía y está siempre celebrando la Eucaristía, da formación aquí al personal. Aquí hay que dar formación a todo el personal. Ustedes saben que tenemos que tener un personal formado y aquí el Padre Robert que todos los martes viene también a impartir, a enseñar catequesis y formación cristiana a todos los demás. Por eso es parte de la familia y como ustedes siempre han visto en nuestro programa, meditamos y reflexionamos sobre el Evangelio del domingo después de proclamarlo. Así es. Tomado de San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este Evangelio que hemos proclamado en este día, este día de Pentecostés. Esta solemnidad que se está celebrando en todo nuestro país, en todas nuestras iglesias. La venida del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, danos tu gracia, tu luz del cielo, para que este ejercicio hoy que se ha hecho de la democracia, quede realmente fortalecida. Nuestra democracia en nuestro país. Y para que todo el mundo esté tranquilo, en paz, en armonía. Aunque yo sé que hay muchos pataleos, pero como quiera. Pedimos armonía, paz para los que ganen, para los que pierdan también. Hay que saber perder en la vida. Por eso es importante ese espíritu. Dice el Evangelio que estaban reunidos todos ellos. Entonces aparece el Señor y le dice, paz a ustedes, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado también, el Señor les envía también. Entonces, en ese envío del Señor, claro, con el Espíritu Santo, vayan por todas partes a proclamar el Evangelio, a llevar la buena nueva. Lleven la paz donde hay dificultades. Lleven la alegría donde hay tristeza. Lleven el consuelo donde hay desesperación. Y así sucesivamente. Un Evangelio que nos da el Señor, sobre todo, para que podamos tener ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo es consolador. Recuerden que el Espíritu Santo es defensor. Recuerden que el Espíritu Santo también es paráclito. Bien. Entonces, esa es la misión de ese Espíritu Divino, que debemos pedirlo para que el Señor nos ayude, nos sostenga en medio de la misión. Así es. Muy interesante ver el orden con el que aparece este texto, cómo se van dando los distintos momentos en este texto evangélico. Fíjense cómo, primero hay miedo en los discípulos. Están reunidos a puertas cerradas justamente por el miedo a los judíos. Pero empieza entonces a darse un conjunto de acontecimientos. Primero llega Jesús. Tienen ellos este encuentro con Jesús. Y cuando Jesús llega entonces, lo primero que propone es aquello que Jesús nos enseñó a nosotros mismos cada vez que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Dice Jesús, cuando entren a una casa, digan primero, pasa esta casa. Porque Jesús, cuando llega a nuestras vidas, lo primero que nos da es paz. Lo primero que Jesús trae a nosotros es paz. Y justamente algo que nos habla de que Dios no está en nosotros, de que estamos apartados de Dios, es cuando empezamos a tener miedo, miedos a las distintas circunstancias de la vida. Por eso Jesús nos trae esa paz. Y luego que ha logrado apaciguar el miedo en los discípulos, que ya estos están abiertos a Jesús, que ya han abierto sus corazones para recibirles, entonces Jesús les envía el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo se da esta escalonada. Primero, encuentro con Jesús. Antes, que supera este miedo. El encuentro con Jesús nos lleva a la paz. Ese estar en paz es lo que dispone en nuestros corazones para recibir al Espíritu Santo. De modo que si un día como hoy de Pentecostés queremos recibir al Espíritu Santo, necesitamos apaciguar nuestros corazones. Necesitamos apartar de ellos el miedo. Y cuando recibamos entonces la gracia de ese Espíritu Santo, va a suceder algo todavía más especial. Vamos a ser enviados. Porque no podemos quedarnos con eso que hemos recibido, sino que necesariamente tenemos que transmitirlo a otros. Y así como Jesús fue enviado por el Padre, pues así también seremos nosotros enviados. En la medida que respetemos este orden, nunca vamos a ser enviados si no hemos tenido un encuentro con Jesús. Nunca vamos a ser enviados si no hemos apaciguado ese miedo, ese desorden en nuestras vidas. Y nunca vamos a ser enviados si no hemos recibido la gracia del Espíritu Santo. Y ese envío va a ser a una misión muy específica, al perdón de los pecados. Primero al perdón de los propios pecados. Y luego a velar para que llegue el perdón de los pecados a los demás. Porque cuando una persona recibe a Jesús, cuando una persona recibe a Cristo, lo primero que hace es confesar sus pecados. Es arrepentirse de sus pecados. Le llegará el perdón de los pecados. Obviamente que este texto pues también trae consigo la institución de un sacramento. Trae consigo la institución del sacramento de la penitencia. Donde Jesús da la potestad a los discípulos para perdonar los pecados. Cada misionero tiene la potestad de abrir puertas al perdón de los pecados. Porque si logramos que una persona se encuentre con Dios, es una persona que se va a arrepentir de sus pecados y que podrá ser perdonado por un ministro adecuado, instituido, o sea, un sacerdote, un obispo. Así que estamos llamados a ser nosotros partícipes de esta realidad que nos presenta este evangelio en el día de hoy. Claro que sí. A la nochecer de aquel día, el primero de la semana, era domingo. Así como resucita el día primero de la semana, si también a los ocho días, el primero de la semana, entonces aparece con las puertas cerradas, como ha dicho el Padre. Había un miedo. ¿Y miedo a quién? Claro, miedo a los judíos. Miedo también a aquellos que le andaban buscando para perseguir a los apóstoles. Miedo también porque querían incluso matarle. Miedo porque querían llevar a la cárcel. Pero inmediatamente, Padre Robert, reciben ese Espíritu Santo, ya tienen una fuerza extraordinaria, una valentía, una parresía, un coraje. Y ustedes ven después de eso, y a mí me encantan los hechos de los apóstoles y también las cartas paulinas, porque después de la resurrección y del envío del Espíritu Santo, esos discípulos salen a todas partes con un convencimiento, con una claridad, con realmente, con una firmeza, porque todo cambia. Reciben la paz. Shalom, la paz contigo. Es el saludo propio de la época. Y también de hoy en día, tenemos también nosotros que darnos la paz, porque mira, en pleno siglo XXI, hablando nosotros de guerra, de tanque de guerra, de misiles, hablando de proyectiles. Imagínate tú, yo pensaba que eso era parte del pasado, pero sigue siendo del presente, cuando uno ve cómo precisamente Israel y Palestina están bombardeándose. Igualmente entre Rusia y otras naciones, entonces bombardeando. Entonces, paz. El mundo necesita paz. Los matrimonios necesitan paz. La familia en el interior necesita paz. Los corazones necesitan paz. Y dice Juan XXIII, no puede haber paz en el mundo si primero no hay paz en tu corazón. Así es, así es. Una de las principales características, padre, de un cristiano debe ser esa de ser emisario de la paz. Y es que por algo dijo Jesús, cuando llegan a una casa, digan primero, pasa esta casa. Si ahí hay alguien de paz, descenderá su paz sobre ellos. Si no, volverá a ustedes porque nosotros lo primero que tenemos que transmitir es paz. Algo que yo siempre le he dicho a la gente, que si tú tienes que una aparición del Señor, se te apareció el Señor, si te da miedo, no es del Señor. Cuando es el Señor que se aparece, cuando es el Señor que se presenta, no da miedo. Fíjense que los discípulos no tenían miedo porque se le apareció el Señor. Tenían miedo a los judíos, que les estaban persiguiendo y tenían miedo de que le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Pero cuando llega Jesús, les da paz, los apacigua, los tranquiliza. Y nosotros que somos cristianos, estamos llamados a ser otros cristos y por ende estamos llamados a ser los que llevan la paz a los distintos lugares. No puede ser posible que seamos nosotros los cristianos los que llevemos la dificultad a los lugares. No puede ser posible que seamos nosotros los cristianos que fomentemos un lugar de discordia, un espacio de discordia en el trabajo, en los estudios, en la universidad, en el colegio, entre los mismos vecinos. No puede ser posible. Tenemos que ser nosotros los emisarios de la paz. Claro, eso no significa que nos vamos a convertir en cómplices de lo mal hecho. No, eso es una cosa. Pero ser nosotros los que llevemos la discordia a nuestras comunidades, eso sí hay que prestarle mucha atención porque no es a lo que estamos llamados. Una cosa es obviamente hacerle frente a lo que va contra los valores cristianos, a aquello que va contra la voluntad de Dios. A eso le hacemos frente. Contra eso, como decía Jesús, no piense que venía a traer paz sino guerra y cuanto quisiera que ya estuviera ardiendo todo esto porque todo aquello que no viene de Dios pues va en contra y nos tendrá, como siempre decimos, nos tendrá como iglesia de frente. Ahora bien, entre los hermanos, dentro de la familia, en mi trabajo, en mi comunidad, mi responsabilidad es llevar esa paz que nos da el Señor. Que se sienta que Jesús ha llegado cuando llega un cristiano. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Dice el Evangelio de San Mateo el capítulo 5 donde están las bienaventuranzas. Bienaventurado el que trabaja por la paz. Y en el hogar, en la familia hay que trabajar por la paz. Hay gente que trabaja pero no por la paz porque siempre viven en conchinchando. Y tú viste lo que dijo Josefa, pero tú no te vas a quedar así. Bien. Entonces, eso es todo lo contrario a trabajar por la paz. Bien. Pero mira Juan y se llevó eso y sin decirte nada. Ah, no, no, no. Pero yo no lo permito. Entonces, todo lo contrario a trabajar por la paz. Trabaja por la paz por Dios. Y de verdad, vuelvo un chingatra al sacramento, Padre, que usted mencionó. Dice, recibió el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Y dicen algunos, pero yo no tengo que confesar mis pecados a un hombre, decir mis problemas a un hombre. Ah, pero mucha gente va y lo dice un psicólogo. Tiene. O a una, o qué sé yo, a otra gente. Y el Señor se vale, se vale de sus ministros, de sus sacerdotes que han sido ordenados por la sucesión. Tiene, por la gracia de Dios que viene de la sucesión apostólica. Y si el Señor lo dice, ¿quién soy yo para buscarle la contra? ¿Entiendes? Y si el Señor ha querido perdonar a través de su sacerdote. Y si el Señor hubiese querido a través, qué sé yo, de una piedra. No, pero lo ha hecho a través de un sacerdote. Y cuando tú te acercas al sacerdote hay tantos beneficios. Cuando uno va al confesionario te dan un consejo, te perdonan los pecados, te animan, incluso a veces te dicen si está correcto o no está correcto. Te dan una dirección espiritual. Son tantos los beneficios de ir a confesarse que deberíamos estar en el confesionario con más frecuencia. ¿Verdad, Padre? Así es, así es. De verdad que esto hay que aprovecharlo. Es una gran obra de misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Darnos una herramienta para el perdón de los pecados. Algo que, vamos a decir, nosotros nos mantenemos en esta realidad del pecado, pero Dios nos da la oportunidad de mantenernos en esta dinámica de la gracia, del perdón, de la reconciliación. Vamos a una breve pausa después de haber escuchado esta reflexión y volvemos con todos ustedes en su espacio, pastores, con olor a ovejas. de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia. De nuevo con todos ustedes en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy es un domingo muy especial. Hoy es un domingo que es una solemnidad, la solemnidad de Pentecostés. Y si hablamos de Pentecostés, ¿cómo nos vamos a hablar de esos dones del Espíritu Santo, de esa misión del Señor hacia los apóstoles? Ese ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles para que realmente estén llenos de la gracia de Dios. Y hablar de estos dones es hablar también de esa gracia especial que nos da el Señor para que podamos ser verdaderamente cristianos y auténticamente hombres y mujeres de fe. ¿Verdad, Padre? Así es. El Señor nos regala unos dones a través del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo derrama sobre nosotros unos dones. ¿Qué es un don? Pues hay que entender primero qué es esto, porque a veces nosotros podemos caer en la tentación de pensar que nos merecemos los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, como bien lo dice, son dones, son gracias, son regalos que el Señor nos hacen para poder acercarnos más a Él. Cada don que Dios nos da es una forma de servir, es una forma de, a través de ponerlo en función, pues nosotros acercarnos al Señor. ¿Hay dones mejores que otros? No, simplemente hay dones. Y cualquiera de estos dones nos ayudan a llegar al cielo, nos ayudan a acercarnos a Dios, nos ayudan a acercarnos a su presencia. Y por eso es más importante que pensar que si tú tienes este, que yo tengo aquel, que yo tengo el otro, o que el mío es mejor que el tuyo. Hay gente que está peleando y que por los dones, que lo ponen a pelear los dones. No, no, no. Los dones son gracias, son regalos que el Señor nos entrega, nos ofrece, para que nosotros sirvamos mejor y para que ese servicio venga auténticamente de Él y nos lleve a Él. Por eso hay que prestarle atención a cada don. Y más que estar atento a los dones de los demás, es estar atento al don que Dios me regala. Inclusive tenemos nosotros la oportunidad de pedir los dones que entendemos que necesitamos y el Señor nos los regala. Pero para ponerlos al servicio. Por eso es importante ver qué don el Señor me ha regalado, qué don el Señor ha puesto en mí, y ver entonces cómo podemos ponerlo en funcionamiento. Porque no es recibirlo para quedarnos con Él, no tiene sentido. Sino que es justamente una gracia que Dios nos da para servirle a Él a través del servicio a los hermanos. Claro que sí, ese don del Espíritu Santo que nos eleva y asimila a Dios en nuestro ser y en nuestro obrán. Ese don que nos permite conocerle y amarlo al Señor, conocerlo y amarlo. De manera que hay que abrir el corazón para recibir esos dones del Espíritu Santo. Una vez yo envié a un retiro una persona y ya la misma tarde, el mismo viernes, ya había entrado el retiro. Ya estaba asimilando las prédicas, la oración, ya estaba, vamos así, en su corazón preparado. Pero también una vez envié a otra persona un retiro de viernes a domingo y esa persona salió el domingo igualito sin haber entrado en el retiro. Señores, hay que permitirle al Señor también entrar y habitar en uno. No hay que esperar que el Señor force, no, no, porque tiene que entrar el Señor, tiene que venir, tiene que... No, hombre, poco a poco, Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame tu Espíritu Santo. Pero si uno no lo pide, no lo invoca, no lo llama, si usted se tiene su corazón duro, indiferente incluso. Es más, usted puede ir a la celebración de la Santa Misa, indiferente. Y mira, esas lecturas van a pasarle como si fueran lecturas propiamente humanas. Bien, o qué sé yo, los cantos, no le van a conmover, no lo van a motivar, no le van a mover interiormente. Dicen los discípulos del Maús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura? Por eso cada don es una bendición de Dios y estos dones nos ayudan a acercarnos a Dios y nos ayudan también a llegar a la santidad, a madurar en la fe. Y esos dones hay que decir que un primer don es el don de la ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento en la luz invocada por el cristiano para sostener la fe de cada bautizo, de cada persona, sostiene la fe de la ciencia. Pero no, no esa ciencia, vamos a decir, intelectual, es una ciencia infusa, una ciencia que te concede el Señor para tener ese discernimiento y esa luz de cuándo hacer las cosas y cuándo no. Así es, así es. Los dones del Espíritu Santo son siete. Según hemos podido estudiar en los textos bíblicos y hemos sostenido durante toda la tradición de la Iglesia, se identifican siete dones del Espíritu Santo. Entre estos, pues ya el Padre mencionaba este don de la ciencia, esa capacidad de poder llegar al conocimiento de la realidad que nos rodea. Porque fíjense que una cosa es nosotros querer poner en contraposición la ciencia y la fe y otra cosa muy distinta es reconocer que tanto la fe como la ciencia vienen de Dios. Porque al final, ¿qué es la ciencia? La ciencia es tratar de conocer lo que Dios ha creado, poder introducirse en ese mundo. Fíjense que la ciencia no está creando nada. La ciencia simplemente está descubriendo lo que ya se ha creado. ¿Y qué es la fe entonces? La fe es creer en aquel que ha hecho lo que la ciencia investiga. Entonces llega un punto en el que se conectan. Porque al final, aquello que es investigado por la ciencia, pues es justamente creado por aquel mismo en quien los que creemos hemos puesto nuestra fe. Así que ciencia y fe, aunque algunos no quieran, aunque algunos no crean, aunque algunos se resistan, llega un punto en el que se unen. Y ese punto se llama Dios, se llama creador, se llama hacedor de todas las cosas. Claro que sí, padre, está también otro don, el don del consejo. Saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente, en el momento necesario, conforme a la voluntad de Dios. Saber tener ese espíritu de consejo, también para los demás, consejero maravilloso. Dice el Evangelio, padre sepiterno, hablando del Espíritu Santo, un consejero maravilloso. Por eso, ese don del consejo es una maravilla. Y qué bueno cuando se pone en práctica. Esos abuelos, esas abuelas, esos padres, hay que seguir aconsejando, por favor. Aconsejando a los hijos, en el hogar es que se educa, en el hogar es que se forma, en el hogar es que se enseña, en el hogar incluso hasta se capacita. Por eso el hogar es todo. Ahora que quieren dejarle la formación del hogar a escuelas, a otras instituciones, pero desde siempre y por siempre, el hogar ha sido la sede para esa preparación, para ser consejero, los abuelos y las abuelas. Ahora, si los abuelos y los padres no quieren hablar, ¿y entonces? Es muy difícil, es complicado. Hablarán las piedras, dice el Polán. Es que encontrar, y eso lo vemos a diario, encontrar hoy quien pueda realmente ayudar a través de sus palabras, con sus consejos, con su acompañamiento. Realmente es una gracia muy especial de Dios, porque esto inclusive hoy está más escaseado que nunca. Y lo digo porque cada vez, como decía el Padre Kennedy, son menos las personas que inclusive quieren poner en práctica este don. Quizá porque también ahora cada vez las personas están más cerradas, las personas están cada vez más reacias a poder escuchar lo que tengan que decirle otros, cada vez quieren vivir más encerrados, cada quien quiere estar más a su mismo ritmo, a su mismo modo. Pero poder encontrar siempre a alguien que esté dispuesto a darte esas palabras que vienen de Dios. Porque a veces conversamos con personas que te dicen, como mismo presenta el don, te dan un consejo que tú te das cuenta que no viene de esa persona, que es el mismo Dios hablándote a través de esa persona. Y lo que tú escuchas, indiscutiblemente, pues te lleva al beneficio. Y ya dice por ahí un dicho, que el que se lleva de consejo, muere de viejo. Y es una realidad, es una realidad. El consejo siempre busca ese, ese es lo mejor para ti. Busca siempre ese, que estés bien, ese que puedas pues caminar hacia adelante. Y los consejos vienen especialmente de aquellos que ya han tenido experiencia, de eso por lo que tú en este momento estás pasando. Claro que sí, esos consejos son fundamentales para lograr una estabilidad en la vida. Pero también hay otro consejo, que se llama el don, el consejo de la piedad. Y este consejo, el corazón del cristiano, no debe ser ni frío ni indiferente. El calor de la fe y el cumplimiento del buen, del bien, es el don de la piedad, que es el Espíritu Santo que derrama sobre la persona. Hay que ser piadoso. No estoy hablando de ser un, iba a decir un santurrón, pero no es esa la palabra. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay que ser un hombre de piedad, de devoción, de una persona íntegra. Hay que ser persona de oración, ¿entiendes? Una persona madura en su fe, eso, eso. Una persona de piedad que practica realmente la piedad, que ora, que reza. Ah, no, que no hay tiempo para el Señor, que todo el tiempo ocupado hay hombres. ¿Cómo no va a haber tiempo para el Señor si es el dueño del tiempo? De manera que, no, 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 saca, busca. El que busca encuentra, el que llama se le abre. Por eso, ánimo, fuerza, con ánimo y con piedad, logra también las cosas con piedad. Y a mí me da mucha alegría de ver tantas personas que realmente tienen una fe inquebrantable, gente de oración, gente de piedad, ¿entiendes? Me dicen algunas de las santas mujeres que me levantaron, y me dice, Padre, ¿y es que nosotros podemos durar la noche entera en la capilla? ¿Tiendes? Adentro, rezando, ¿tiendes? De doce a una, de una a dos, de dos a tres, de la madrugada, de cuatro a cinco, a las seis, a las siete. Digo, sí, hombre, claro que sí, si van a rezar. Ah, pues entonces, eso y más. Por eso, gente de oración, de piedad, y es bueno que vaya a visitar tu santísimo sacramento, que haga tu oración en la mañana, que haga tu oración en la tarde, de manera que tenga esa piedad, esa piedad en tu vida, y sea una persona piadosa. Así es. Vamos a una breve pausa, Padre, y después retornamos con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por estar disfrutando y conociendo de tu programa, Pastores, con olor a ovejas. Estamos viendo los siete dones del Espíritu Santo, y pidiéndolo también, porque hace falta tenerlo, para que el Señor te conceda la fuerza necesaria para estar en la vida, porque para todos necesitamos esa gracia divina. Otro don, Padre, ¿cuál es el otro, Padre? Hay uno de los dones que entiendo que más necesitamos en la actualidad, ante los embates de la realidad, que cada vez van más en contra de los valores cristianos, es justamente el don de la fortaleza. ¿Por qué es tan importante este don? Este es justamente el que nos ayuda a nosotros a resistir en medio de las dificultades de la vida. Pero resistir no es solo mantenerse de pie en sentido físico, no, no. Cuando hablamos de resistencia es mantenerse firme en la fe que nosotros profesamos, es mantenernos firmes en los valores que nosotros defendemos, es mantenernos firmes en ese estilo de vida que nos ha recomendado Jesús, y que nosotros pues llevamos a cabo a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades que eso pueda traer para nosotros, a pesar de cualquier ocasión que podamos ver como negativa, chocante o preocupante, pues la fortaleza es ese don del Espíritu Santo que nos mantiene siendo auténticos testigos de esa fe, de esa realidad, de ese encuentro con Jesús. Es el don que ha marcado la vida de todos los mártires, es el don que ha marcado la vida de todos los cristianos, que ha trascendido aún a pesar de las dificultades que pueda tener en su día a día. No se trata de fisiculturismo, sino de esa fuerza interior, de hacer la voluntad de Dios, de luchar contra el pecado, de luchar contra el pecado, y también de sacar ese tiempecito de oración, de contemplación, un camino para acercarse a Dios. Todo eso tiene que ver también con la fortaleza, de verdad que sí, esa fortaleza interior, esa fortaleza que te ayuda a perseverar en los caminos del Padre. El que me ama guarda mi palabra, y el que guarda la palabra del Señor es porque tiene esa fortaleza en su interior. Otro don también, Padre, que podemos ver, ese es el don de la inteligencia. Claro, no estamos hablando de inteligencia propiamente intelectual. Ese es el Espíritu Santo que nos lleva hacia un camino de contemplación, un camino de estar con el Señor. Esa inteligencia, esa gracia especial que te concede el Señor. Sí, podemos pensar que inteligente es solo aquel que tiene mucha capacidad intelectual. Y es un error, porque la inteligencia es realmente la que te lleva al encuentro con Dios. Es la que te lleva a tomar las decisiones para caminar por los caminos del Señor. Puedes tener las mejores ideas. Y si estas ideas no te llevan al encuentro, a caminar con Dios, hacia Dios, por Dios, para Dios, entonces no son ideas inteligentes, son simplemente ideas. Y son ideas inclusive dañinas, son ideas dañinas, no son ideas inteligentes. Las ideas verdaderamente inteligentes buscan el bien de los demás, buscan el bien de los hermanos. Y buscar el bien de los hermanos, pues es justamente caminar hacia el encuentro con Dios, es caminar a ese estar con Dios. Si nos aparta de Dios, no son decisiones inteligentes. Serán decisiones, será lo que sea. Pueden llamarnos como sea, pero no pueden llamarnos inteligentes. No pueden llamarnos inteligentes. Porque la inteligencia auténtica, recuerden que está en nosotros, puede venir inclusive en nuestra propia naturaleza, pero nuestra propia naturaleza nunca puede llevarnos a apartarnos de aquel que nos ha creado, tal y como somos. Sino que debe propiciarnos el llegar a nuestro Creador. De modo que inteligente es realmente el que camina por aquellas vías que pueden llevarnos al encuentro con Dios por el servicio a nuestros hermanos. Claro que sí, ese servicio tiene que estar continuamente en nuestra vida. Claro, cuando está el Espíritu Santo. Te mueve, te impulsa, y si no está el Espíritu Santo, ese servicio es realmente lento y muchas veces lleno de inconformidad. Pero no hay que pedir ese Espíritu Santo para que te conceda cada uno de esos dones que el Señor tiene para ti. Y esos dones son para nosotros. No es algo que supere nuestra vida, nuestra gracia, nuestra persona. Cada uno de esos dones te los puede conceder el Señor en cualquier instante. Y es bueno vivirlo, disfrutarlo, ¿entiendes? Apreciarlo también, esos dones del Señor. ¿Qué otro don tenemos, Padre? Así es, y esto es un otro don que va muy de la mano con el de la inteligencia. Es justamente el don de la sabiduría. El sabio, dice Job, ¿quién es el sabio? ¿Qué consiste la sabiduría? Dice Job, la sabiduría consiste justamente en escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Quién es el sabio? El que escucha y obedece la palabra de Dios. Claro que sí, ese tiene el don, el que escucha y obedece. Otro don es el don de la sabiduría, que es concedida por el Espíritu, que nos permite apreciar lo que vemos, que nos permite la obra divina, que nos permite llegar. Por eso es el don de la sabiduría divina. Ese don para que tú puedas tener, tiene discernimiento y luz, para que puedas elegir el bien y rechazar el mal. Ser más inteligente incluso que todos tus maestros. De manera que vive a plenitud cada don del Espíritu Santo. Por eso el gran dilema que recuerdo surgió un día nosotros en clase cuando descubrimos esto. Si Salomón realmente fue o no fue sabio. Si Salomón fue o no fue sabio. Salomón vivió, recibió una sabiduría especial de Dios, pero al final no murió como sabio. Porque murió apartado del camino del Señor. Entonces no murió en la sabiduría. Déjelo ahí, vamos a seguir llamándolo. Pero esto es muy interesante. Porque Salomón al final, mira, es una historia fuerte. Salomón recibió la sabiduría, tuvo un reinado próspero. De verdad la reina de Saba venía a verlo con toda, con todos sus carruajes, sus joyas, su marfil y todo eso. Entonces venía la reina de Saba y después seguieron viniendo donde él. Y ahí entonces cuando el corazón de Salomón se pervierte, comienza a mirar, a buscar esas doncellas. Y al mismo tiempo las doncellas venían con sus dioses. Y Dios no le gustó. Bien. Por eso, pedir al sedón de la sabiduría para que te dé la gracia que te conviene. Hay a veces cosas, padre, que en la vida uno cree que le conviene y realmente no te conviene nada. Y a veces, que esas cosas que tú crees que no te conviene, son las que te convienen. Una persona compró un vehículo grande, bonito, hermoso y de ahí vino una situación de un accidente en la autopista y entonces ahí vinieron los problemas. Él pensó que el vehículo era para que le convenía, pero al final y al cabo no le convenía. ¿Qué otro don, padre, tenemos? Así es, uno de los dones por lo que nosotros más debemos luchar. Se llama el temor de Dios. Y este es un don muy interesante, porque podemos tender a confundirlo con miedo. Recuerden ahorita, hace un momento, cuando conversábamos sobre esta paz que nos da el Señor, este encuentro con Dios. Que decíamos que si viene Dios no nos da miedo. Lo que estamos hablando aquí no es de tenerle miedo a Dios, es de temer al Señor. ¿Y en qué consiste el temer al Señor? Y justamente este temor al Señor es lo que nos mantiene a nosotros apartados del pecado. ¿Pero por qué? Porque no queremos ofender a un Dios tan bueno, como decimos en el acto de contrición, por haber ofendido a un Dios tan bueno. El temor al Señor es saber que Dios nos ama tanto y que nosotros podamos quebrantar ese amor. Que nosotros en lugar de pagarle con amor a ese inmenso amor de Dios, pues le pagamos con desprecio. Lo que decía Jesús cuando se revela a Santa Margarita María de Alacoque con su cerrado corazón. ¿Qué le decía? Dice Jesús, mira como brota, como brota mi corazón de amor y quiero derramar este amor sobre los hombres. Sin embargo, yo lo que recibo es desprecio, lo que recibo es desprecio y escoge a Santa Margarita justamente para derramar sobre ella el amor que quiere derramar sobre el mundo. ¿Cómo nosotros pagar a un Dios que nos ha amado tanto? Debe crecer en nosotros ese temor del Señor, ese temor a ofenderlo, no el miedo. No porque nos vayamos al infierno. Yo he escuchado siempre una canción por ahí muy bonita que dice, yo no quisiera la parafraseo, pero es como un, que lo que me lleve a amarte no sea el miedo al infierno, que lo que me lleve a amarte no sea ni siquiera el querer estar contigo o el estar en el cielo, no, no. Que lo que me lleve a amarte sea el reconocimiento del amor que tú me tienes. Sea reconocer ese inmenso amor que Dios tiene para con nosotros y fruto de eso entonces no podemos nosotros hacer otra cosa que corresponder a ese amor con amor. Y el temor a Dios consiste justamente en no quebrantar, en no defraudar ese inmenso amor que Dios tiene para nosotros. Bueno, eso es lo importante, ese don del temor tiene mucho, pero mucho de donde cortar. Es un don que nos salva de todo orgullo, sabiendo que tenemos esa misericordia divina y ese don del santo temor a Dios. No temor al pecado, que te va para el infierno, sino temor a no, temor a para cuando tienes que ofender. No puedes tener ese temor. Por, ay no, que es miedo al infierno, no. Es miedo a no ofender al Señor. Dios ha sido tan grande, tan bueno, tan misericordioso, tan dadivoso, que yo no quiero ofenderlo. No se lo merece realmente, no es leal, no es realmente bueno, no es gratitud. Teniendo Dios tanta misericordia conmigo, tanta paciencia conmigo, teniendo el Señor tanta providencia conmigo, y yo lo voy a ofender, y yo lo voy a realmente a ultrajar. No, entonces, ese santo temor, de ahí es que estamos viendo realmente si el temor, que no sea un temor de miedo, sino de no ofender y de no caer en las cosas que a Dios no le agrada. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este, su programa Pastores con Olor a Obedes. Gracias, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar ahí, llegando casi al final de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Siempre la última sección la tomamos para ver la agenda de nuestra Arquidiosa de Santo Domingo, de nuestros obispos, también de nuestra Iglesia Nacional. Por eso, el día 7 de mayo hubo una actividad, Padre, ¿verdad que sí? Así es, Dona, Comunica y Transforma, llevo por título una actividad que encabezada por el Padre Kennedy Rodríguez y todo su equipo de Multimedios Vida, pues llevaron a cabo aquí en Portelevida una actividad que busca justamente, o buscó despertar en nosotros este deber que tenemos, este compromiso también que tenemos para colaborar con estos medios que son nuestra vía de evangelización. Mientras otros están tirando algún tipo de contenido negativo por muchísimos de estos medios, sin embargo nosotros pues llevamos la palabra de Dios a través de esta realidad, que son los medios digitales, que son la televisión y todo lo demás. De modo que en esta campaña en torno, pues justamente a la jornada 58 de oración por las comunicaciones, por los medios de comunicación, pues realmente que ha sido una actividad que ha tenido un gran impacto. Pero esto no puede quedarse solo en una actividad de un día, no puede quedarse solo en una actividad de un día. Nosotros tenemos el compromiso, como siempre hemos dicho en nuestra cadena amiga de Radio ABC, la obra de Dios la mantiene el pueblo de Dios. Entonces tenemos nosotros ese compromiso de sostener esta gran obra de evangelización, que son nuestros multimedios vida, que son los de nuestra arquidiócesis, y que han hecho tantos esfuerzos por llegar hasta los últimos lugares de nuestro país. Padre, tengo que decirte que yo tengo que agradecer, porque siempre hay gente que colabora con este canal, lo ve como suyo, e incluso no es por verlo suyo, sino para ayudar a la evangelización, y también lo ve en suyo. De manera que gracias por colaborar, gracias por cooperar, gracias por tomar los números de cuenta y dar tu aporte para estos medios. La gente no se imagina el precio de mantener un canal de televisión. En estos días escuchaba también al padre Chelo hablando de todo lo que cueste. Yo me identificaba mucho con él, porque la gente a veces no se imagina, ay no, que se fue el canal, que se cayó el cable. Ah, pues mira, para que no se caigan todos esos cables, hay que seguir colaborando, participando, ayudando a Televida. Televida no es mío, ni del padre Robert, Televida es de todo. Todos somos Televida, por eso todos tenemos que disfrutar del contenido y apoyar también al canal. Por eso esta campaña dona comunica y también transforma. Esa es la campaña, buscando los números de cuenta, llamando aquí y colabora. Todos tenemos que colaborar, ¿entiendes? Muchas veces se da tanto dinero a cosas que son realmente innecesarias y las cosas que ayudan, ¿entiendes? Las cosas que ayudan no se dan cuenta. El día 10 de mayo, padre, ¿qué habíamos tenido? El día 10 de mayo, pues, se tuvo en Santo Domingo Este un gran encuentro con todos los comunicadores de la vicaría Este, en la parroquia Estela Maris, donde se estuvo propiciando un ambiente de meditación y de compartir el mensaje que ha enviado el Papa Francisco con motivo a esta jornada número 58 de oración por las comunicaciones, con un tema que realmente hay que prestarle mucha atención porque nos habla de la inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana, plenamente humana. La necesidad de que todo este adelanto en la inteligencia artificial y en la comunicación, pues, vaya siempre pensada hacia el ser humano. Pues, padre, mira, tengo que agradecer la Semana de la Comunicación que se llevó en la Arquidiocese de Santo Domingo. Ahí estuvo, claro está, una actividad hermosa en Santo Domingo Norte. Tienen, lo más seguro que pongan fotos, pero también hermosa actividad de la vigilia, también que se llevó adelante en la Vicaría Santo Domingo Oeste, igualmente en Cristo de los Milagros, con el señor Lorenzo, que se reunió con los comunicadores. A mí me encantó este año porque cada vicario o en cada vicaría se reunieron, celebraron misas, vigilias, charlas, diálogos para debatir el mensaje de los comunicadores, la Jornada Mundial de los Comunicadores Sociales, donde se habla de la inteligencia artificial y fue debatido en las diferentes vicarías por primera vez. Hay gente que ni se entera de ese documento tan importante. Hay dioses incluso que lo pasan por alto también, los delegados, pero gracias a Dios en cada una de esas vicarías se habló de ese documento del Santo Padre, el mensaje de la inteligencia artificial, sabiduría del corazón, para una comunicación plenamente humana. Y mira que yo pensaba que también iban a poner las fotos porque como fueron cuatro vicarías, padre, y nada más pusieron, hay fotos de una que van a poner las demás. Entonces, el encuentro de candidatos en la vida, por la vida en la Basílica de Higüey. Hay que saludar también la iniciativa de la Comisión Nacional de Pastoral, Familia y Vida. Esa comisión, Episcopal, clara está, la preside Monseñor Jesús Castro, ahí estuvimos en Higüey compartiendo. Todos esos son candidatos. ¿Cuántos candidatos del Norte? ¿Cuántos candidatos de Monteplata? Del Distrito, de Barahona, de Montecristo, también ahí estoy viendo. Igualmente de La Romana, del Ceibo, de Alto Mayor. Igualmente también de Higüey, que había una gran cantidad. Yo quedé sorprendido, padre, la gran cantidad de candidatos, sobre todo a diputados, ahí a diputados y también a una gran cantidad, a senadores. La Iglesia no apoya a ningún candidato en particular. Eso nunca se ha visto ni se ve tampoco. Pero la Iglesia también quiere que la gente sepa cuáles son los candidatos pro vida, pro familia, pro patria. Se está viendo de todo. Que la Iglesia, que los candidatos también sean gente seria, honesta, escrupulosa, que no se han dado a tantas cosas. Para que después los Estados Unidos no estén mandando a buscar a ningún legislador y llevárselo para allá y después que habló y que no habló. Entonces, es importante que lo que elegimos, los legisladores, elegirlos realmente gente seria. Y eso no se está dando, padre. Y que los legisladores se lo llevan para allá y lo investigan de allá, vienen para acá. Pero realmente hay que hacerlo cada vez con mayor conciencia. Y la Iglesia tiene que jugar ese papel de concientizar a las personas y de inclusive forzar, diríamos, para que los candidatos digan lo que son y digan a qué van para el Congreso. Porque al final somos todos afectados, somos todos ciudadanos de este país y seríamos afectados por estas decisiones. El día 12, padre, la gran clausura de la Semana de la Comunicación en la Catedral Primada de América. Fue realmente una celebración hermosa. Ahí estamos viendo el arzobispo, igualmente a cada uno de los sacerdotes que han participado, el coro también de la Catedral Primada de América. Ahí estuvimos todos. También el rector del Seminario Pontificio. Ahí tenemos talentos de Televida, los talentos. Ahí tenemos talentos de Televida también. Angie, igualmente las anteriores de programas diferentes de aquí de Televida. Hay una foto hermosa donde aparecen también todos los talentos con los sacerdotes. Ahí está, mírenla ahí. De manera que hay algo hermoso y precioso. Toda esa integración, esa comunión que el Señor nos da. Apoyar la comunicación. Y sobre todo, todos los años en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hacemos esa solemne misa en la Catedral. El año que viene lo mismo. De manera que desde ya están invitados. Si alguno no pudo ir, no pudo participar. De manera que apoyar nuestra comunicación. ¿Qué le pareció, padre, la celebración? Así es, una celebración hermosa donde realmente se ve el énfasis, la fuerza inclusive que tenemos nosotros como comunicadores. Y todo el potencial que hay en la iglesia para llevar a través de los medios de comunicación una evangelización efectiva y afectiva. Que pueda acercarse a las personas y que pueda lograr su misión de llevar el evangelio a todos los hogares. Gracias, padre. Entonces, yo digo Corpus Christi y usted el 29 de junio, padre. El día 30, día de Corpus Christi. Celebrar en la mañana, toda la mañana en las parroquias y en la tarde nos vamos para el Faro a Colón. A las 4 de la tarde, la solemne Eucaristía en el Faro a Colón. Por eso yo pido que participemos, todos participemos. Aunque usted participe en la mañana en su parroquia, eso ya no le sonera de participar en la tarde. En la tarde es un apoyo contundente como iglesia, también en el día de Corpus Christi, para ir al Faro a Colón, para ir a coger su luchita también. Hay gente que no se la juega por el Señor. Eso no es bajo aire, si no es bajo en el templo, no participan. Yo realmente estoy sorprendido que no salen de la zona de confort. Pero eso no es el tema ahora. Lo importante es que podamos apoyar nuestra iglesia jueves 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Faro a Colón. Hay cuatro entradas por todas partes. Hay entradas al Faro a Colón. Cada vicaría entra por una calle y es una manifestación de amor, de fe y también de caridad. Así que allá nos vemos el jueves 30, jueves Corpus. Por otro lado, pues la Arquidiócesis de Santo Domingo, la obra arquidiócesana de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y las familias Rosario Martínez, Lama Abreu, Rodríguez Doroteo, Martínez de Jesús Correa, Cruz Sánchez y Díaz de la Cruz, invitan a la ordenación presbiteral de sus hijos, Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel y Ronald. Ronald y Herman. Esto pues tendrá lugar por imposición de mano de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Costa, y así pues también la plegaria de ordenación. Y pues será el domingo, digo, el sábado 29 de junio de este año 2024, a las 9.30 de la mañana. Será en el pabellón de Balomano del Parque Mirador del Este. De modo que allá nos vamos a acompañar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, en su ordenación presbiteral. Siete nuevos sacerdotes se día para impartir el sacramento, para confesar, para visitar a los enfermos, para celebrar las bodas, etcétera, etcétera. De manera que necesitamos muchos sacerdotes, esos son siete, se ven muchos, pero también hay una gran demanda. Es importante que podamos seguir orando por las vocaciones y agradecemos por esos siete. Padre, vamos a dar la bendición, la damos juntos y agradecemos a todos los televidentes por su sintonía. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Hijo Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Bendiciones.